Y tenemos aquí al chico conocido Anas, ¿vale? Que tiene menos sangre, que no, que la chata, pero bueno. Vamos a ver qué combate hace hoy, ¿vale? Combate chacarrero que hay en la que poseo hasta que uno se brinda. Vamos a ver con su pelo como viene hoy. Estáos atentos, ¿vale? Que la sombra del caos rodea esta jaula. Esa es, Ana. Cuando le acabe, Ana, cuando le acabe empieza. Con cara de malo, con cara de malo, Ana. Me abajo arriba con la misma, hay, Ana. Vamos, Ana, Torbo. Vamos, Ana, Torbo. Uno, dos, como el pollo. Uno, dos y abajo. Lo voy a sentirte con la cintura. Una mano, dos, lo tomo. Vamos, vamos, suelto, vamos, suelto. Sube las manos. La izquierda sube la mano. Sube la... No, 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 no. No, 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 no. Aquí no queremos querer su salario. Cuando alguien lo quiera, le lo diga. Sí, sí. Claro, fíjil, hay un pichador. Haz el pasito. Cuando te venga. Cuando él venga, el pasito atrás. Caya, Ana. ¿Qué en serio? ¿Tu colega ha seguido? El gordito así. Sí, Javi. Con el pollo, pim, pam. Con el pantalón hacia abajo. Ahí. Ahí. ¿Eh? Con el pantalón hacia abajo. No tengo vergüenza. Claro, claro. Sí. Venga, Ana, sigue. ¡Crop, chiter! ¡Mentir! 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 Venga, rápido. Tú. ¡Vamos, Ana! Con tranquilidad, Jaiana. ¡Sube las manos! ¡Entrale, que está cansado! ¡Lleva, Iyan! ¡Lleva, Iyan! ¡Abajo! 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 Sube las manos. ¡No me has dado ni una mano abajo, Ana, tío! ¡Sube las manos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo con el chata! ¡Ey! 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 ¡Bien! 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 Bueno, ahora vamos a pelear ese y ese que veo por ahí. Son dos. ¿Quieres pelear? ¡Vamos, Chuli! Pues venga, para adentro.